En Costa Rica tuvimos a un joven que hizo volver los ojos hacia el motocross, nos hizo soñar y enorgullecernos. Yo conocí a una persona desde muy pequeño, a los 5 años, él practicaba el deporte del motocross, todo comenzó por medio de que su padrastro era un gran fiebre de las motos, y con apenas 15 años se convirtió en el gran rival del entonces campeón, Adrián Robert. Miles llenaban las pistas para ver ese pique y los resultados eran titulares en los medios de prensa. Con 17 años, decide irse a Estados Unidos a competir en los circuitos de motocross y supercross. Ganó competencias, fue campeón de motocross y supercross en Estados Unidos en la categoría de 125 centímetros cúbicos, y cuando comenzaba a competir en la categoría superior de 250 centímetros cúbicos... Esa persona basada en todos los resultados, creo que era una era diferente o por lo menos... Él creció con unos parámetros un poco diferentes a lo que se vive hoy en día, yo creo que en esos momentos era algo que no había conseguido, entonces pues él lo tomaba diferente, él solo estaba contento si habían buenos resultados y si ganaba o si lograba lo que él creía, porque es relativo, que es exitoso, que era bueno. A veces una derrota es buena, pero lógico que en esos momentos ninguna derrota era buena, entonces es bastante relativo y muy diferente hoy en día, obviamente. Pero el deportista y la competitividad nunca cambian, yo creo que siguen ahí, pero sí definitivamente ya más tranquilo y yo creo que en una etapa diferente de la vida, entonces... Y en el 2006, cuando ya todo el mundo estaba pues esperando que Ernest, ya siendo tercero en el motocross norteamericano, quinto en supercross en 250, ya en la categoría superior... Él se levantó y me acuerdo que como cualquier otro día, él alistó todas sus cosas y salió a entrenar con el equipo, era las últimas vueltas de un entrenamiento a donde pues venía una carrera muy, muy, muy difícil, que era Daytona, que es muy, muy demandante física y mentalmente, la moto estaba muy, muy, muy potente en ese momento y a veces eso lo hacía un poco más difícil, entonces me acuerdo que él estaba enfocado en tratar de hacer la motocross un poco más amigable y no tan agresiva y entonces cometió un error. La vida le puso una gran prueba. A sus 25 años, mientras entrenaba, se cayó. Nos embarga una noticia que nos consterna por completo del accidente de Lobito. En un principio, uno esperaba que fuera una de esas caídas como las que todos los pilotos tienen. En preparación es como caerse jugando fútbol, es algo parte del deporte. Fue un deportista costarricense insignia a nivel internacional. Bueno, me pasó el accidente, pero yo creo que solo eso es algo bastante complicado porque pues pasa de una vida completamente normal a pues de estar en una silla de heredas y realmente pues no saber cómo va a ser la vida. Han habido momentos en los que pues la vida se pasa súper lenta como que también en otros momentos yo me acuerdo que uno dice, escucha, ¿dónde está el tiempo? Yo le dije, casualmente, a uno de mis compañeros, madre, no quiero quedar en silla de heredas. Entonces, luego que me pasó eso, el divorcio. Soy Ernesto Lobito Fonseca, cinco veces campeón latinoamericano, campeón nacional de Estados Unidos en Supercross en ambas costas y tercer lugar en la categoría mayor en Supercross y Motocross. ¡Suscríbete al canal!